Cinco jóvenes forman cola en la ventanilla de un cine. La pregunta, ¿de cuántas maneras pueden ubicarse si el más alto y el más bajo deben estar en extremos opuestos? Dibujemos aquí a los cinco jóvenes. Dos, tres, cuatro y acá cinco. Dice que a los extremos debe estar el más alto y el más bajo. Supongamos que aquí está el más alto, así que el más bajo puede estar acá. En estos tres lugares van a estar distribuidos los otros tres jóvenes. Por ejemplo, joven uno, el joven dos y el joven tres. Analizaremos primero en estos tres jóvenes. Como evidentemente el orden importa, utilizaremos la permutación. La permutación de n elementos está dada por n factorial. Listo. Como aquí hay tres elementos, la permutación de estos tres elementos va a ser 3 factorial. Listo. Ahora, como en el ejercicio me decían que el más alto y el más bajo deben estar en extremos opuestos, al comienzo puede estar el más alto y después acá el más bajo, o también podría ser al revés. Al principio podría estar el más bajo y al final acá el más alto. O sea, hay dos formas, ¿verdad? Dos formas de colocar. Ese dos lo colocamos por acá. Listo. Ahora, la respuesta final va a ser la multiplicación. Dos por tres factorial. ¿Por qué? Porque para cada ordenación de estos tres elementos, hay dos posibles maneras como se pueden ordenar el más alto y el más bajo. Es por ello que se multiplica, es decir, se aplica la regla de la multiplicación. Es decir, hemos aplicado esta propiedad que dice, si una operación ocurre de N1 formas y si para cada una de estas otra operación ocurre de N2 formas, entonces los dos juntos, o sea, ambas operaciones ocurrirán de N1 por N2 formas. Como dije en este ejercicio, para cada ordenación de estos tres elementos, hay dos posibles formas de cómo se pueden ordenar el A y el B, o sea, el alto y el bajo, ¿de acuerdo? Habían dos. Es por ello que se multiplica con ese 2. ¿Y cuánto sale esto? Sería 2 por factorial de 3. ¿Cómo es factorial de 3? El factorial de 3 es 3 por 2, así de forma descendente hasta llegar el 1, multiplicando. O sea que 3 por 2 sería 6 y por 1, 6. O sea, 6 por 2, 12. Y la respuesta final sería 12. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar? De 12 maneras. Fin del ejercicio. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.